Bien, así es compañeros en estudios, estamos desde el departamento de Valle, totalmente en vivo bajo este ardiente sol donde las enfermeras hoy cumplen ya tres días de estar en un paro de labores para exigir algunos derechos que no se les han cumplido. Hoy nos encontramos con la licenciada América Godoy, que es la presidenta de la ANEA aquí en el departamento de Valle. ¿Cuáles son sus exigencias en esta ocasión por este plantón? Buenas tardes a todos, son diferentes razones Mauricio, estamos aquí por la problemática de la vacuna, para empezar por la salida de las compañeras, porque a las compañeras solo se les programa por un trimestre y ellas salen todo el año a vacunar y entonces no es justo, ¿verdad? Tenemos a otros compañeros que a ellos sí les dan hasta por cuatro, tres, dos trimestres y a nosotros solo una se les está dando y aún así se nos quitan la salida. Correcto, vemos bastantes compañeras de todo el departamento de Valle, ¿hasta cuándo tienen pensado realizar este plantón? Pues hasta que se les dé solución al problema Mauricio y más que todo ojalá que tomen cartas en el asunto las autoridades allá en nivel central, ¿saben por qué? Porque se aproxima la jornada nacional de vacunación y está en peligro, porque si no arreglarse, no llegarse a un acuerdo, las enfermeras no vamos a salir a vacunar. Correcto, pero en los centros de salud en el departamento de Valle, ¿están trabajando algunas enfermeras por turno? No, los policlínicos, por ejemplo, sí, se están atendiendo las emergencias, pero los centros de salud están solos, Mauricio. Pero sí está en riesgo entonces lo que es la jornada de vacunación que ya en los próximos días estarán de inicio. Claro que sí, el lunes empieza la jornada y las compañeras no van a ir si no se arregla de aquí, este fin de semana, a los días que hacen falta para terminar la semana, no se va a salir. Y la otra cuestión es por el abuso que se está dando también, porque en nivel central todas las autoridades se llegaron a un acuerdo por punto de acta que las plazas iban a ser consensuadas y la NEA iba a estar como veedora de las plazas y no se ha respetado. Lo están haciendo como políticamente, poniendo a la gente que ellos quieren sin tener el tiempo necesario que les corresponde. ¿Algo más que desea agregar, América? No, pedimos las autoridades y confiamos también en nuestro presidente José Orellana, va, él está en Tegucigalpa y él está haciendo gestiones y confiamos en él que ayude a resolver este problema, va, y que pongamos, pues, y si no, de no resolverlo, vamos a llamar a Choluteca, hospital de San Lorenzo, y hospital de San Lorenzo y hospital de San Lorenzo, a que nos vengan a apoyar. Correcto, compañeros, en estudios con este informe desde el departamento de Valle con las enfermeras que están en esta huelga. Retornamos a los estudios principales con cámaras de Jordi García, Mauricio Matute desde el departamento de Valle. Bueno.